Una actividad para disfrutar y reconocer el esfuerzo que realizaron los vecinos que trabajaron en mitigar el fuego que consumió 150 hectáreas del Parque Nacional Chirripó. Los dedicados fueron vecinos de San Jerónimo y pueblos aledaños. Ellos se mostraron satisfechos al saber que se le daría importancia a la gran labor realizada. Sí, es cierto, fue uno de los primeros en que se inició, uno de los primeros grupos en que llegaron. Yo no estuve dentro de los primeros, es decir, reconozco el asunto, fue el agente de San Jerónimo. En cuanto se dio el aviso, no fueron más de cerca de 15 personas en términos de poquito tiempo, estuvo ya en la zona tratando de ver qué se hacía, pero sí, gracias al esfuerzo que hicieron los vecinos propios de puramente San Jerónimo no pasó más, no pasó más, porque si no hubiera sido esa dedicación, ese esfuerzo, esas ganas de que este cerro no se quemara, estuvieron. Sí, la realidad es que hemos pasado, pasamos momentos muy difíciles y ahora pues estamos pasando momentos muy bonitos al compartir con todos ustedes. La realidad es que para nosotros también ha sido un orgullo y saber que detrás de este montón de problemas pues ha venido la recompensa. En una carrera que comprendió 14 kilómetros también se aprovechó para llevar a cabo la Feria del Agua en Fudeviol, lugar donde debían arribar los competidores. Recordemos que Fudeviol por 12 años ha realizado esta actividad en Quebradas, lugar donde se sitúa y que además de aquí se toma el recurso hídrico que abastece a San Isidro del General y a Daniel Flores. Realmente nos alegra que la Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico de las Quebradas se haya convertido en una alternativa tan importante para el pueblo generaleño. Nacimos en el 89 exactamente con ese objetivo, con el objetivo de preservar la subcuenca que abastece de agua potable a la ciudad de San Isidro General y parte del distrito de Daniel Flores. Hace unos años, cerca de 12 años, estamos celebrando la Feria del Agua. Siempre la hacemos el domingo más cercano al 22 de marzo que es propiamente el Día Internacional del Agua. Para el año pasado ya logramos acercar un poco la Carrera del Agua que fue una iniciativa preciosa del programa Sembrando Agua de don Alejandro, de don Fernando León y para este año ya logramos engranar en la misma fecha las dos actividades, Carrera del Agua y Feria del Agua para mayor disfrute de todos los generaleños. Desde la Feria del Agua se desplegaron diferentes actividades, tales como música en vivo, rally de acertijos, venta de artesanías, así como comida de diferentes variedades. Por su parte también se contó por supuesto con el apoyo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, quienes manifestaron que se contó con la participación de 130 atletas en la Carrera del Agua. La Municipalidad de Pérez Celedón y el Comité Cantonal se sienten satisfechos de que la obra haya terminado con éxito, que es lo que más queremos nosotros.